¿Qué estabas haciendo en el 2009? Entrando a la universidad. Viví mi primera experiencia laboral. Ese año estaba en mi negocio personal, en mi emprendimiento de bienestar integral. Iniciaba mi práctica profesional. Iniciaba mi carrera en responsabilidad social y sostenibilidad. ¿Y tú qué hacías en el 2009? Esta historia continuará. ¡Gracias!